Hola, muy buenos días mis queridos hermanos, amigos del Ministerio Jóvenes, hoy gracias a Dios amaneció. Bendito sea Dios, bendito el nombre de Dios que tenemos vida a pesar de todo y mientras tengamos vida hay esperanza. Voy saludando a todas las personas rápidamente, voy aquí a compartir en dos grupos y avanzamos. Oramos y leemos la matutina para el día de hoy, 2 de junio del 2021. El tiempo se nos va, siempre digo que el tiempo está avanzando. No me quiere dejar actualizar aquí, no me quiere dejar, no me quiere dejar. Bueno, nos tocó hoy así, sin poder compartir porque se nos va el tiempo mis hermanos, se nos va, se nos va. Y ya tengo que estar, ya, aquí. Rápidamente, 1, rápidamente, 2, rápidamente. Gracias a todos los que también comparten, ya han habido otras personas que han compartido, Dios les bendiga. Es muy bonito, ¿no? Volcar a Dios en oración, hacer nuestro devocional personal, nuestro culto. Y ya él puede compartir con los demás, es de bendición. Buenos días, José Pérez. Buenos días a todos. Estoy aquí compartiendo en los grupos para que muchas personas también se unan y escuchen este mensaje. Todo lo que se puede hacer por el avance de Dios y la predicación es de bendición. No solamente para nosotros, sino para los que nos escuchan y siempre están pendientes. Listo. Ahora sí. Ahora sí, vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Gracias, Dios, por el día de hoy. Y la vida, gracias por tu misericordia. Estamos orando, pidiendo tu bendición. Ahora que vamos a compartir la matutina de hoy, bendice a cada persona que se va a unir a todos aquellos que van a ver después este video. Estamos aquí, Señor, humildemente reconociendo tu poder, que sin ti no somos nada. Acompáñanos hoy y que todo lo que hagamos, lo hagamos conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Jesús. Habla, Jesús, a través de mí. Llénanos de tu Espíritu Santo. Perdónanos y que hoy podamos vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Jesús. Levántanos con tu bendición. Amén. Amén. Hoy, 2 de junio, la matutina desde el corazón nos dice, enemistad con la serpiente, don de Dios. Génesis 3.15 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cancañal. En esta primera profecía de la escritura se encuentra una alusión a la redención. Aunque era parte de la frase dirigida a la serpiente, fue proclamada a odio de nuestro primero padre. Por lo tanto, debe considerarse una promesa. Aunque anuncia una guerra entre Satanás y la humanidad, declara que el poder del gran adversario un día será quebrantado. Adán y Eva estuvieron como criminales delante de su Dios, esperando la sentencia que les había acarreado la transgresión. Pero, antes que oyeran de los espinos y de los cardos, el dolor, la angustia que sufrirían, y el polvo al cual debían volver, escucharon la palabra que debían inspirar la esperanza. Aunque debían sufrir por el poder del adversario, podían mirar hacia adelante a la victoria final. Dios declara, pondré enemistad. Esa enemistad el pueblo sobrenaturalmente y no se mantiene naturalmente. Cuando el hombre pecó su naturaleza, se tornó mala y estaba en armonía. No es oposición con Satanás. Es el encubrador usurpador, habiendo tenido éxito en seducir a nuestro primero padre, como sedujo a los ángeles. Contó con asegurarse su alianza y cooperación en todas sus empresas contra el gobierno del cielo. No había enemistad entre los ángeles caídos, aunque existiera alguna discordia entre ellos. Todos estaban unidos como por cinta de acero en su oposición y odio hacia Dios. Pero, cuando Satanás oyó que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, supo que aunque había tenido éxito de depravar la naturaleza humana y asimilarla a su propia naturaleza, sin embargo, por algún proceso misterioso, Dios restauraría al hombre de su poder perdido y lo capacitaría para resistir y vencer a su vencedor. Interesante. Vemos, ¿no? Vemos cómo Adán y Eva pecaron, cómo la naturaleza, la imagen de Dios, pues, se perdió, porque entró el pecado en nosotros, pero que Dios hace una promesa. Puso enemistad entre el hombre y Satanás. Y por eso, a veces nosotros, por mal que pecamos, a veces nosotros, por mal nos damos cuenta que hay un Dios poderoso que puede restaurarnos, que puede hacer ese milagro de implantar nuevamente esa imagen que el pecado dañó. La gracia de Cristo implanta en el alma. Implantada en el alma es la que crea la enemistad contra Satanás. Sin esa gracia, el hombre continuará como cautivo de Satanás, como siervo, siempre dispuesto a sus órdenes. El nuevo principio en el alma crea conflictos donde antes había paz. El poder que imparte Cristo capacitará al hombre para resistir al tirano y usurpador. Siempre que se vea a un hombre que aborrece el pecado, él, en vez de amarlo, cuando resiste y vence esas pasiones que lo habían regido interiormente. Allí se ve la operación de un principio eternamente de lo alto. Bendito Dios. Bendito sea Dios porque solo a través de Cristo, solo a través de sus fuerzas, solo a través de Él nosotros podemos vencer, prepararnos y así cada día vivir en victoria. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Juan 15.5 Sin Jesús nada podemos hacer, nada. Por eso, mis hermanos, es momento de reconocer, venir a Jesús como estamos, entregar nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras dificultades, para que Él sea guiándonos por ese camino del bien, ese camino eterno. Y que la imagen de Dios nuevamente se restaure en nosotros. Y que nosotros, en vez de aliarnos con Satanás y obedecer a Satanás, amemos a Dios. Amemos a Dios y odiemos el pecado. Oremos. Gracias, Señor, por estas palabras de amor, estas palabras de bendición. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para tu regreso. Que en este día todo lo que hagamos, lo hagamos conforme a tu voluntad. Oramos, Señor, los unos por los otros y todas las personas que oyen esta oración. Sana a los enfermos, ayuda a los que necesitan, da trabajo a los necesitados, protégenos, líbranos del mal. Ayúdanos, Señor, que el enemigo no nos tiente, y o si llega a venir la tentación, que en Jesús podamos resistir y vencer en Jesús. Queremos ser salvos, por eso nos estamos preparando. Gracias, Señor, por este ministerio. Bendice todas las personas que se unen día a día. Aquí estamos para compartir esperanza y llevar esperanza en la humanidad por medio de tu palabra. Acompáñanos siempre. Gracias por escucharnos. En Jesús lo pedimos con fe. Amén. Muchas bendiciones. Feliz día a todos. Silvia Contreras, Dimitas Rojas. Bendiciones a todos los que han dejado sus saludos, sus comentarios. Ánimo, pues. Sigamos avanzando. Y recuerda, enemistad pondré entre tú y la mujer. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones.